Queridos hermanos, quizá les parezca un poco raro de que un detalle de los reptilianos de repente me envíe a un mensaje de Zeus, el soberano de los dioses olímpicos. Pero para transmitir el sendero que he recorrido, trato de transmitirles toda la información que he recibido de hermanos estelares que provienen más allá de la tercera dimensión y siento que ciertamente Zeus califica para ello. Buen día amados maestros, son las 7 de la mañana y me he despertado el latido del corazón, aún sin ganas de levantarme aquí estoy para ver quien me quiere transmitir. Muchas veces de antemano me aparecen los nombres correspondientes en la mente, pero esta vez hay una gran mezcla de nombres, incluso no sé, no sé, no hay una certeza, así que quedo esperando, tratando de elevarme. Porque si es alguien nuevo, se me parece claro en la mente el nombre de un dios mitológico, Zeus, no estoy segura, sé que tiene que ver con la tempestad y todo eso. En este momento, no estoy segura de todas las otras capacidades o lo que sea. ¿Eres tú, eres tú enorme dios? ¿Tengo tu imagen delante mío? ¿Qué es? Que una vez salió representada en una, como una forma de nube apoyada sobre un acantilado, dijeron que era tu imagen. Pero también hay otra visión en mi mente, trato de elevarme, estoy temblando. Es una energía muy fuerte. Sí, Alexis, soy yo, Zeus. Como bien dijiste, en el principio te costó definir mi energía, pero sé que lo has logrado, sé que eres capaz de hacerlo. Y vengo hoy porque justamente esa parte de la tierra en la que estás viviendo, está sintiéndome furia, está sintiéndome enojo día tras día. Ya van varios días y vos misma te has cuestionado que es como un momento que nunca antes había vivido. Un momento, late, tata, inti, el padre sol, y el próximo momento hay truenos y relámpagos y lluvia torrencial. Es que he venido para ayudar a la madre tierra a limpiarla de esas energías negativas que tienen pegados como larvas que se han introducido en su interior. Todo eso es una limpieza y ustedes todavía la están pasando. Suave en comparación con otras partes del planeta que directamente estoy arrastrando con viviendas y todo. Lo importante es que la humanidad tome conciencia que todo eso que ellos consideran una parte, un catástrofe, tiene que ser hecho porque la madre tierra tiene que ser limpiada. Y todos nosotros, todos los que tenemos que ver con el aire, con el agua y con el fuego, todos estamos ayudando. Yo sé que el otro día tuviste un mensaje de la diosa Pelé y que también estaba muy enojada. Lo estamos todos. Lo estamos todos porque estamos viviendo lo que sufre Gaia, lo que sufre la madre tierra. Y sabemos que ha llegado el momento en el que nosotros, como ustedes, mitológicamente dirían, nosotros que estamos en el Olimpo, tenemos que venir para ayudarle a purificarse, a sacar finalmente esa escoria, esa inmundicia que ustedes los humanos han acumulado sobre ella. Lamentablemente, son muy pocos los humanos todavía que se dan cuenta real de lo que está pasando. Yo sé que vos misma, con otra compañera tuya, Ale, han estado comentando, como lo ven reproducidos en sus medios de comunicación, la falta de consideración que tiene la humanidad. Se produce el anejamiento en la ciudad en la que viven, se inundan sus capas, pero no se dan cuenta que en parte son culpables ellos mismos porque no se cuidan. No tienen la prevención de mantener limpias sus calles y todo el entorno. Entonces, no se asombren que ahora nosotros venimos con nuestra furia. Vienen los terremotos, los vientos, las lluvias, las tormentas, el fuego. Todos nos estamos combinando para ayudarle en esta transmisión final a nuestra madre tierra. Queremos que cada vez más humanidad se dé cuenta, porque la madre tierra tiene como buena madre, quiere elevarse con ustedes. Pero si ustedes no toman conciencia de lo que está pasando, serán cada vez menos los que se eleven con ella. Yo sé que vos, Alexis, eres una de las que está trabajando por la elevación de la madre tierra. Has llegado al punto de comprender lo que pasa. Claro, tu cuerpo físico es de este momento, pero tu ser espiritual, Alexis, no lo es. Eres una diosa luz y por tal te reconozco y como tal me has conocido también anteriormente. Por eso hoy has buscado la definición de quien soy. Vengo con este mensaje nuevamente a llamar la atención a despertar a la humanidad. ¿Cuánto más tienen que pasar para despertar a la realidad de que se tienen que amar a sí mismos y por siguiente amar a la madre tierra? Que los provee de los alimentos para vivir en ella. ¿Cuánto necesitan para despertar? ¿Cuánto nosotros que estamos avistando toda la evolución, todo lo que está pasando? Muchas veces nos cuestionamos, ¿qué es lo que les pasa a humanos? ¿Qué es lo que les pasa que no toman conciencia de las cosas? ¿Cuánto más tienen que pasar? Es increíble, ustedes también son dioses. ¿Y qué es lo que hacen con su propia divinidad? ¿La tiran al basurero? ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué no se dan cuenta del amor? ¿Por qué no se dan cuenta de la alegría en la que pueden vivir? ¿Por qué desechan todo eso? No pensando lo que es, lo que desechan para sí mismos, lo que desechan para sus hijos, para su juventud, para la humanidad entera. ¿Cuánto más van a demostrar, cuánto más van a demorar en despertar? ¿Tenemos que venir con toda nuestra furia a arruinarles sus casas, arruinarles sus vidas, llevarnos parte de sus familias para que empiecen a reaccionar? Disculpa Alexis, sé que esta energía es sumamente fuerte para vos y tampoco no te quiero agotar del todo. Creo que con este breve mensaje tendrás suficiente para transmitir y ya que estuviste buscando mi nombre, ya que en el momento no lo podías determinar, pon donde sea adecuado lo que represento como Zeus. Me despido a pesar de todo, envolviéndolos y mandándoles todo mi amor. Yo soy Zeus. Nota. De acuerdo a lo pedido por Zeus, estoy transmitiendo la información pertinente. Zeus es, en la mitología griega, dios del cielo y soberano de los dioses olímpicos. Zeus corresponde al dios romano Júpiter. Según Homero, se consideraba el Zeus padre de todos los dioses y de los mortales. No fue el criador de los dioses y de los hombres. Era su padre el sentido protector y soberano, tanto de la familia olímpica como de la raza humana. Señor del cielo, dios de la lluvia y acumulador de nubes, blandía el terrible rayo. Su arma principal era la ejida, su ave el águila, su árbol el roble. Zeus presidía a los dioses en el monte olímpico, en Tesalia. Sus principales templos estaban en Dodona, en Egespiro, la tierra de los robles y del templo más antiguo, famoso por Oráculo. Y en Olimpia, donde se celebraban los Juegos Olímpicos en su honor cada cuatro años. Los Juegos de Nemea, al noreste de Argos, también estaban dedicados a Zeus. Zeus era hijo menor de Titán, Cronos, y de la Titania, Rea, hermanos de las divinidades Poseidón, Hades, Hestia, Deméter y Edea. De acuerdo con uno de los mitos antiguos sobre el nacimiento de Zeus, Cronos, temiendo ser destronado por uno de sus hijos, los devoraba cuando nacían. Al nacer Zeus, Rea envolvió una piedra con pañales para engañar a Cronos y ocultó al hijo niño en Creta, donde se alimentó con la leche de la cabra Amaltea y lo criaron unas ninfas. Cuando Zeus llegó a la madurez, obligó a Cronos a vomitar a los otros hijos, que estaban deseosos de vengarse de su padre. Durante la guerra que sobrevino, los titanes lucharon del lado de Cronos, pero Zeus y los demás dioses lograron la victoria, y los titanes fueron enviados a los abismos del Tártaro. A partir de ese momento, Zeus gobernó el cielo y sus hermanos Poseidón y Hades recibieron el poder sobre el mar y el submundo respectivamente. Los tres gobernaron en común la tierra. En la obra del poeta griego Homero, Zeus aparece representado de dos maneras muy diferentes. Como dios de la justicia y la clemencia, y como responsable del castigo a la maldad, casado con su hermana Hera, es padre de Ares, dios de la guerra, de Hebe, diosa de la juventud, de Efeso, dios del fuego, y de Iglitia, diosa del parto. Al mismo tiempo, se describen las aventuras amorosas de Zeus, sin distinción de sexo, y los recursos de que se sirve para ocultar a su esposa Hera. En la mitología antigua, son numerosas las relaciones con diosas y mujeres mortales, de quienes ha obtenido descendencia, también sus metamorfosis en diversos animales, para sobreprender a sus víctimas, como su transformación en toro para raptar a Europa. Y en leyendas posteriores, en las que introducen otros valores morales, se presenta a mostrar el padre de los dioses, a salvo de esta imagen libertina y las silva. Los amoríos con mortales se explican a veces por el deseo de los antiguos diegos de vanagloriarse de su linaje divino. En la escultura, se representa a Zeus como una figura bárbara y apariencia regia. La más famosa de todas fue la colosal estatua de marfil y oro del escultor Fidias, que se encontraba en Olimpia.